Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, ponte el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también Pero vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino Y me perdí, mi mirada cambió Cuando tus ojos vi, bye bye a los culos Ni me despedí, yo no te busqué No, chocamos en el trayecto Con tu alma en el trayecto Con tu alma en el trayecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus pasitos Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar, servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese salito lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese salito lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer? Hoy te vi puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey man ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco Y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero liar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuando quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey man ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual Pa' que te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo que hicimos en ti pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser un timonía ¡Eres perfecta mujer! ¡De la cabeza a los pies! ¡ Tú pasas de mi nivel! Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Eres perfecta, mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera Tú eres la mujer, mi corazón anhela Pasan por ahí todas y todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer, ni tu amigo pero en vivo Solo contigo, disfruto el show baby, alright Chita dime donde vas, que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer, en la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami En el castigo, yeah Y todo lo prohibido, y las escadas que tú y hemos cometido Son por ahí todas y todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer, ni tu amigo pero en vivo Solo contigo, disfruto el show baby, alright Chita dime donde vas, que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer, en la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, en la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Yeah, 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 ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebesito, tú eres bebesota Friquita una masa, te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejaste hace un mes Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebé Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Amai, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto